¡Fue el deporte del nombre de César Orchísa Roo! ¡Alianza Verde 101! ¡Seguimos en la lucha! ¡Acuentra mano fuerte conciera a los clientes del departamento de Meta! ¡Nuva Malverda! ¡Viene remontada en su caballo, Sanfilo! ¡Compromiso del corazón con nuestro departamento! ¡Número 36, Centro Democrático! ¡Amarca el departamento de Meta! ¡Quién viene remontada en su caballo, Sanfilo! ¡Es la deportista! ¡Amarca el departamento de Meta! ¡Viene remontada en su caballo, Sanfilo! ¡Amarca el departamento de Meta! ¡Mira tiene turno para la segunda! ¡Es una caída de costado rojo en el César Ortiz Toro! ¡Alianza Verde 101! ¡Toro! ¡Lanero nacimos! ¡Y aquí vemos toda la deportista! ¡Hingresando para la segunda zona! ¡Cogiéndole la cola al toro! ¡Se apartó, se enfloja, lo llevó y esta es una vuelta de campano para la segunda zona! ¡Mumistas! ¡Hospital de la Biroquía! ¡Hospital de la Biroquía! ¡Socente de prevención para que ustedes se den! ¡No tiene más todos deportistas! ¡Ey! ¡Ey! ¡No tiene más todos! ¡Ey! ¡No tiene más todos! ¡Nos vamos, nos vamos rápidamente a la puerta 2! ¡Este 12 de marzo muerte! ¡Pentro Democrático, número 16 et 둘 De la Biroquía! ¡Amanda Rocío González! ¡Nos vamos, nos vamos rápidamente a la puerta 2! ¡Mumistas! ¡Pentro Democrático número 36! ¡Amanda Rocío González! Y canto, canto, canto en Alemania Vaya es pancare, busca de la matalidad Vaya tiene su poder Con una sola maná, con dos desmoyes Con cabeza de una caída de gozaro Es una manía de gozaro, nombre de César Ortiz, zorro Avanzamos, cazadores, ya saberte ¡Ciento uno! ¡Tienes toro, tienes toro, tienes toro! ¡Tienes toro, tienes toro, tienes toro! ¡Tienes toro, soleadora! ¡Ahí está recogiendo la motetora nuevamente! ¡Ya la tiene su poder! ¡Templa, ya bócalo y toro bandereado! ¡De error, viene el turno! ¡Tienes toro, tienes toro, tienes toro! ¡Tienes toro, soleadora! ¡Ahí está recogiendo la motetora nuevamente! ¡Tienes toro, soleadora! ¡Templa, ya bócalo y toro bandereado! ¡Gracias, la motetora unido, nuestro salario! ¡Pique de Cuestre, la Giralda, Hotel BHL! ¡Pique de Cuestre, la Giralda, Hotel BHL! ¡No! 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 Renina, el turno, la goleadora.